No es ningún secreto, la República Dominicana tiene un problema de basura. Hasta el YouTuber más grande del mundo vino aquí y dijo Esta es una de las playas más sucias del mundo entero. Que parece que la basura solo nos molesta cuando nos molesta. ¡Esta es la basura de porquería! Y cuando es muy obvio que hay un problema. De hecho, República Dominicana tiene uno de los vertederos más grandes del mundo y está entre los países que más basura produce. Es el cuarto país en generar más basura. Pero no, no me voy a quejar, no me voy a quejar. Mejor hablemos de qué se hacían los tiempos de Duarte con la basura, qué hacía Trujillo con la basura y sus críticos, por qué extranjeros quieren comprar la basura dominicana y por qué ser uno de los países del mundo que más basura produce podría ser algo positivo. Siempre ha habido basura, por ejemplo, gran parte de los objetos y restos de los taínos que se excavan es la basura de los taínos. Si no fuera por lo que ellos botaron, sabríamos aún menos de su vida y lo que comían. Y en los tiempos coloniales, en Santo Domingo, la basura era muy diferente. En especial, no existía el plástico. Sí existía una economía circular en la cual las personas solían de rehusar todo lo que se podía y los objetos tenían mejor calidad, por lo cual duraban más. Pero aún así, había mucho que botar, en especial residuos orgánicos, los cuales olían mal. Y aunque a veces pensamos que en los tiempos medievales o coloniales la gente era más sucia, eso no es enteramente correcto. Aunque siempre hubo gente a la que no le importaba dónde tiraban su basura, en general la gente era más limpio de lo que pensamos. Por ejemplo, en los campos tenían sus propios vertederos en sus tierras donde enterraban sus desechos. En las ciudades era un poco más complicado porque no había espacio para enterrar la basura, así que a veces la gente simplemente la tiraba en cualquier lugar. Pero aún entonces, eso fue socialmente inaceptable y se implementaron leyes, y en algunos casos, leyes incluso más estrictas que las de hoy. Por ejemplo, de las fuentes históricas aprendemos de que en los tiempos de Duarte, la basura se depositaba en las afueras de los muros de la ciudad. Pero en 1854, el alcalde mandó a limpiar los muros y establecer un servicio de recogida de basura por cuenta del ayuntamiento. Además, el Reglamiento de Policía y Buen Orden prohibió por ley el quemar basura y arrojar basura en los lugares públicos, a pena de multas de varios francos. Sí, en ese tiempo se usaban los francos todavía. Vea la historia del dinero dominicano aquí. Además, los regidores debían visitar las casas privadas a investigar si había acumulaciones de basura. No te puedes imaginar un regidor hoy en día yendo de casa en casa a revisar la basura. Pero, ¿a dónde llevaron toda esa basura? A diferentes vertederos improvisados. Parece que existía uno al lado del fuerte de Sand Hill, lo que no fue placentero para los vecinos. Pero parece que la gran mayoría de la basura se tiraba por donde sea. Vertederos informales, patios, cañadas, ríos, en especial al mar. Realmente, igual que hoy. Existían servicios de recogida de basura, pero según el listing diario, hacía falta crear unos vertederos dedicados o hasta un horno para quemar la basura. Entra Trujillo en la escena, quien tenía a muchos que quemar. En 1948, Trujillo decidió construir una planta de incineración de basura y fue una de las más grandes de Latinoamérica. Era tan grande y la basura todavía tan poca, que solo vivían como 300.000 personas en Santo Domingo, que solo operaba 10 horas al día. Y eso fue bueno, porque aparentemente su humo contaminaba el aire de la ciudad. Las incineradoras se resuelven, pero no son placenteras ni ideales. Ya yo dije que bueno que Trujillo hizo algo para resolver el problema de la basura. Algo bueno para el pueblo. Pero al investigar esa incineradora, lo que más enfocan los libros de historia es el uso secundario que Trujillo le dio. La usó para desaparecer a sus críticos. Trujillo no aguantaba las críticas. Él no hubiese aguantado Twitter. Así tenía gente dedicada a buscar, torturar, matar y desaparecer a estos críticos. Usaba varios métodos para desaparecer la evidencia, pero según varios historiadores y las personas que vivían en la época, quemar los cuerpos de sus críticos fue su método favorito, sea en crematorios o hasta en los hornos de sus barcos. Se dice que personalmente quemó a Galíndez a bordo de la nave Angelita. Vea la historia de Trujillo y Galíndez aquí. Pero de todos parece que usar la incineradora fue su método favorito y decenas de los cuerpos de los críticos desaparecieron en este horno. Nunca sabremos cuántos porque, bueno, eso fue la razón. Pero ya en su tiempo, la incineradora tenía una mala fama. No era ningún secreto entre los revolucionarios de que, si los meten presos, acabarían en la infame incineradora. Eventualmente, el horno se apagó y la incineradora fue desmantelada, posiblemente por la contaminación que causaba en el área. Y ni hablar de su imagen de holocausto. Bajo el gobierno de Balaguer, se invirtió en un mejor sistema de recogida de basura, con nuevos camiones. Pero los vertederos siguieron siendo el método preferido para deshacerse de la basura. Cada municipio dictaba sus propias políticas públicas en cuanto a la basura, y por eso había algunos municipios más limpios que otros. Por ejemplo, existió un vertedero frente a las antiguas instalaciones de Metal Dome, junto al malecón. La basura se comenzó a acumular ahí, y lo que no se quemó o el viento se llevó, se fue al mar. Y ya en ese tiempo, vemos una imagen clásica de los vertederos. Los buzos, personas que vivían de la basura recogiendo lo valioso para venderlo. Pero con el crecimiento de la ciudad también vino un crecimiento de la basura, más todavía con el surgimiento en popularidad del plástico y la necesidad de lugares donde poner todos estos desperdicios. En el año 1992, el Consejo Estatal del Azúcar facilitó 250 tareas en lo que solía ser el antiguo Batei Duquesa, y en 1997 fue oficialmente expandido con la ayuda de Japón, contritiéndose en el vertedero principal de Santo Domingo. Pero parece que nadie contó con el inmenso crecimiento de la ciudad, y por tal, la basura. Todo esto debió haber sido un terreno pequeño, de cuando va la guerra, donde se van a manejar el residuo, pero esto se ha debordado a más de 1.300.000 metros cuadrados. Si en el 1948 había unas 300.000 personas en el Distrito Nacional de Santo Domingo, en los siguientes 70 años la ciudad se multiplicó a más de un millón, y de ahí los problemas aumentaron. Pero para el 2020 ya todos veían el lío que era Duquesa, especialmente después de unos incendios que pusieron al vertedero en la mira internacional. Se dice que Duquesa es el vertedero más grande de Latinoamérica, y el quinto más grande del mundo, con unas 128 hectáreas. El estado de Quisqueya cabría unas 32 veces ahí dentro, pero hay que decir que la clasificación de vertederos varía dependiendo de cómo se mide, si es por el tamaño del terreno o por el monto de basura que recibe a diario. Las fuentes varían, pero eso no cambia el hecho de que Duquesa es enorme y recibe hasta 5000 toneladas de basura diariamente, eso es como si botaríamos 5000 carros cada día. Y hay que ver todo eso en el contexto global, la basura es un problema en todas partes del mundo, ve a Nueva York para que sepas. Nos sorprende entonces de que el vertedero de Nueva York solía ser el más grande del mundo en tamaño, ahora es el de Las Vegas, aunque en cuanto a volumen de basura, el más grande del mundo es Sudogwon en Corea del Sur, con 20.000 toneladas por día. Pero, comparemos un momento. Nueva York, una ciudad gigante con casi 9 millones de personas, produce alrededor de 12.000 toneladas de basura al día. Ahora pensemos en Santo Domingo, que tiene como un millón de personas, pero saca 5000 toneladas de basura al día. O sea, aunque Santo Domingo es mucho más pequeña, produce comparativamente más basura que Nueva York. Y, aunque Duquesa es el más grande, es solo uno de los cinco vertederos que tiene el área metropolitana de Santo Domingo. Y ni hablar del resto de la isla, donde hay unos 358 vertederos formales al aire libre, además de un sinnúmero de vertederos informales. Es decir, lugares donde todo el mundo tira su basura. Por ser un país relativamente pequeño, aquí se produce mucha basura. El vertedero de Duquesa es un caos total, donde se tiran desde residuos domésticos hasta cosas bien peligrosas, como desechos médicos y hasta restos humanos. Con toda esa basura descomponiéndose, se liberan varios gases. Eso es una mezcla de amoníaco, sulfuros y gas metano, que lamentablemente se van directo al aire, sumando al calentamiento global y siendo un peligro de incendio. Los fuegos en Duquesa no eran solo basura quemándose, era gas metano en llamas. Además, al descomponerse, la basura produce un líquido venenoso, el lixiviado, que termina filtrándose en la tierra, llegando a nuestras aguas subterráneas. Así que en Duquesa tenemos un problema de contaminación y químicos tóxicos que no solo dañan el ambiente, sino también nuestra salud. Y aunque cerremos el vertedero, el daño seguirá por 20 o 30 años más. Y eso no solo pasa en Duquesa, sino en todos los vertederos de la República Dominicana y el resto de Latinoamérica. Entonces, ¿qué hacemos con los vertederos? Lo mejor es sacar la basura de ahí y venderla. Porque toda esa basura ahí vale mucho cuaito. Para unos mil trabajadores, Duquesa es más que un vertedero, es donde ganan su vida. Los buzos, como los llamamos, se la pasan buscando cosas valiosas entre la basura para venderlas. Trabajan en condiciones extremadamente duras, con un calor brutal y un olor que… ni te cuento. Con el cierre de los ingenios en los años 90, muchos trabajadores del Batey Duquesa y otros perdieron su trabajo, y cambiaron a trabajar en el vertedero. Pero no se quejan, les va relativamente bien. En marzo de 2023, el gobierno dio la orden de cerrar Duquesa, y aunque cerraron algunos centros de reciclaje, la basura no para de llegar, y los buzos siguen en lo suyo. Si al final cierran el lugar, esto va a pegar duro a esta gente. Hay planes de darles capacitación y buscarles otros trabajos, pero todavía no está claro qué va a pasar con todos ellos, y menos todavía con los… indocumentados. Pero mirándolo bien, los buzos son lo mejor de Duquesa. Son entre los pocos que sacan provecho de toda esa basura. Separan plásticos, metales, vidrio, aluminio… y lo venden. En un buen mes, pueden ganar hasta $30,000 pesos. O sea, los 1000 buzos sacan como $30 millones al mes, es decir, unos $360 millones al año. Probablemente es menos, pero aún así, eso no está mal. Y eso nos deja claro algo. El negocio de la basura y el reciclaje es sorprendentemente rentable. A nivel mundial, la basura es un negocio que está creciendo como loco. Entonces, ¿cómo sacar todos esos cuartos a los vertederos? ¿Cuartos? ¿Cuaitos? ¿Cuartos? Este es mi amigo Jorge. Es uno de los principales recicladores líderes del país y se ha convertido en un verdadero experto en la basura dominicana. Se especializa en reciclar plásticos. Y es así como lo hace. Los trabajadores reciben objetos de plástico, los separan por colores y los introducen en trituradoras. Luego, se lavan, se vuelven a triturar, se calientan y se trituran otra vez. Al final, todo se convierte en escamas que Jorge vende a nivel local e internacional a fabricantes que luego funden esas escamas para crear, bueno, a menudo, los mismos objetos de nuevo. Es como una reencarnación del plástico o una replastificación. Suena bastante fácil, ¿verdad? Pues no, no es tan fácil. Verás, el plástico no es simplemente plástico. Existen docenas de diferentes tipos de plásticos y cada uno necesita su propio proceso especializado de reciclaje y los hay que separar primero. Una botella de agua, por ejemplo, consiste de tres tipos de plástico. ¿Y quién va a separar todo eso? Los objetos pequeños son más difíciles, pero a escala grande valen la pena. Un celular viejo, por ejemplo, contiene metales preciosos como cobre y hasta plata y oro. No es mucho, pero si tienes miles de esos, ya llega a ser un monto considerable. Y parece que vale la pena. Pero por eso es más fácil reciclar objetos grandes de plástico y metales. Pero solo una fracción de la basura se puede reciclar de esa manera. ¿Qué hacer con el resto, en especial con lo que ya lleva décadas en los vertederos? Pues ¿qué tal lo que hizo Trujillo? Y quemarlo todo. Bueno, en teoría eso es posible y existen plantas que generan energía eléctrica a partir de la basura, pero estas instalaciones aún pueden contaminar el aire con dioxinas y metales pesados, como se vio en el incinerador de Trujillo. Pero un método viable es extraer el gas metano. Se perforan pozos en el vertedero para extraer el gas, que luego es conducir a una planta donde se convierte en energía eléctrica. Otro método es hacer lo que hacen los buzos, pero a nivel industrial, minar los vertederos. Los vertederos son verdaderos recursos mineros donde se encuentra de todo. Plásticos, vidrios, hierro, acero, oro, plata, cobre y aluminio. De hecho, los vertederos contienen más aluminio que las mismas minas de bauxita, así que es más fácil y barato buscar aluminio en la basura que producirlo de nuevo. Y ahora, con la llegada de las inteligencias artificiales, la cosa se pone aún más interesante. Buzos robóticos pueden rápidamente separar lo valioso de la basura sin cansarse. Claro, todo eso requiere una inversión masiva, pero es muy rentable. Por eso hay compañías extranjeras que están al acecho para comprar y sacar provecho de la basura dominicana. Hasta el beisbolista Mariano Rivera quiere invertir en el vertedero de Semana, lanzando nada más y nada menos que 100 millones de dólares globalmente. Se avecina una fiebre del oro en los vertederos y hay muchas compañías posicionándose, porque lo que parece un simple montón de basura en realidad vale un montón de dinero. Y los vertederos grandes y viejos son los más rentables. ¿Y quién tiene el vertedero más grande de Latinoamérica y el quinto más grande del mundo? Minar vertederos, extraer gas metano, reciclar plásticos y metales. Bueno, parece que ya tenemos todo resuelto, ¿verdad? No. A pesar de los planes multimillonarios para manejar la basura, lo que nos frena es… el factor humano. Sí, nos hace falta mejorar la gestión de residuos, aumentar la organización, resolver temas legales y de permisos, etc, etc, etc. Pero no voy a apuntar dedos. Echar culpas no soluciona nada, solo prolonga el problema. Y en defensa de nuestros gobernantes, hay un verdadero interés en mejorar la situación, porque si no se maneja bien este asunto, afectará la economía del país. Imagínense, los turistas llegan aquí y ven lo que vio Mr. Beast. Y tampoco no es por falta de leyes. ¿Recuerdan las leyes de basura de los tiempos de Duarte? Leyes similares todavía existen. La ley número 12099, por ejemplo, todavía prohíbe tirar basuras en las vías públicas. Negocios como los de reciclaje de mi amigo Jorge. Hay varios. Y ya existen unas cuantas plantas de valorización. Esas son plantas donde la basura se separa según su tipo antes de que se lleve a los vertederos. Y eso reduce masivamente lo que al fin llega a los vertederos. No, el problema es de dónde viene esta basura. Esas 5.000 toneladas diarias vienen de algún lugar y es de nuestras casas. Lo que falta es... Exacto. Educación. Educación y un cambio en costumbres y un respeto hacia las leyes, tanto en la población, pero en especial en los hogares. Y no, no estoy diciendo que los regidores ahora deberían ir de casa en casa a revisar si hay basura, como en los tiempos de Duarte. Imagínate. La educación empieza en la familia. Los hijos solamente copian a sus padres. Porque no importa cuánto mejoremos en recogida de basura o en tecnologías de reciclaje, si en nuestras casas no seguimos la regla de las tres R. Reducir, reciclar y reutilizar, para crear una economía circular, como en los tiempos de Duarte. Miren, en alemán hay una palabra para los objetos reciclables. Wertstoffe, que significa, literalmente, objetos con valor. Esa palabra ha ayudado a cambiar la mentalidad en Alemania hacia la basura. Al llamarlo Wertstoffe, dejó de ser basura y se convirtió en algo valioso. En Alemania incluso te devuelven el dinero en los supermercados por depositar botellas de plástico y otros objetos reciclables. Y hay un dicho. Wer den Pfand nicht errt, ist es Pfands nicht wert. Algo que se puede traducir como, quien no valora el depósito, no merece un depósito. Lo que quiero decir es que si cambiamos nuestra manera de ver la basura de algo indeseable que hay que botar a algo valioso, pienso que ya eso sería un buen comienzo. Yo creo que mi gente, Alec aquí, espero de que eso los haya inspirado a cuidar un poco más de la basura. Como ven, Quisquea Life está volviendo ahora en el 2024 fuerte con los cuantos cambios ligeros. Sí, yo como que veo algo diferente. Bueno, sí, cambiamos el estudio. Hay algo más, no sé. Gracias a nuestros Patreons que siempre nos están apoyando aquí, ven esa lista magnífica de esas personas que realmente nos están apoyando. Y si ustedes también nos quieren apoyar de una manera para poder seguir produciendo más videos, en especial este año, que vamos a tener muchas cosas muy buenas, ustedes pueden suscribirse a Patreon y por ahí apoyarnos con los chelitos. Aunque sea verdad, en vez de tirar la basura, tírenlo para acá. Y no olviden de dar un like, comentar y suscribirse si no lo están todavía. Eso realmente nos ayuda muchísimo también. Bueno, muchas gracias y aburmíjene. Gracias. Gracias.